En una misma semana no pueden pasarnos más cosas terribles. Ese grito ha sido de Ataro. Como recordarás, desde pequeño siempre le han dado miedo los truenos. Bueno, vamos a comernos este melocotón gigante antes de que se recupere. ¡Qué poco considerado! ¿Cómo puedes querer hacerle daño a un niño pequeño, eh? ¿Intentar pegarle vergüenza tendría que darte, no te parece? Claro, puedes estar aquí todo el tiempo que quieras.